No se burla de mí, la sufrí, mi gente está aquí Sufrirás, con mi pecho a tu lo vea Se cuida la piedra, lo que hiciste me apagará a tu lugar Pero mi madre es marita, mi marita es tu bebé y la herida Con mi madre la joven y la herida Con mi madre que te ha dado la vida Mi mamita está toda Gracias por ver el video